hola que tal amigos bienvenidos a cocina de ignacio donde les voy a estar preparando una receta súper deliciosa muy fácil bien económica y créanme que va a ser una de sus favoritas les voy a hacer una crema de zanahoria o como ustedes le quieran llamar una sopita de zanahoria como ustedes gusten me dejan en los comentarios a ver cómo ustedes le llaman miren hay muchas maneras de hacerla yo se las voy a hacer lo más fácil que se puede usando muy pocos ingredientes yo voy a estar usando cinco zanahorias medianas a grandes un cuarto de cebolla blanca dos cucharaditas de mantequilla dos dientes de ajo y no tienen que ser finamente picado también para decorar yo uso cebollines verdes ustedes pueden usar lo que gustan voy a usar aproximadamente dos tazas de caldo de pollo una cucharadita de consomé de pollo en polvo también voy a estar usando crema ácida y si ustedes no quieren usar consomé de pollo le pueden agregar sal yo le voy a poner un poquito de sal y pimienta de todas maneras entonces miren vamos a agregar lo que viene siendo la mantequilla no sin antes agregar un poquito de aceite esto es para que no se nos queme la mantequilla como siempre les digo cada que voy a usar mantequilla uso un poquito de aceite bienvenidos a todos espero que les guste este en vivo y si están aquí por primera vez y no están suscritos al canal los invito a que se suscriban y me avisan en los comentarios que son nuevos para mandarles un abrazote muchas gracias miren entonces vamos a derretir lo que viene siendo la mantequilla y voy a ir agregando la cebolla vean que aquí están los cubos grandes no tienen que picarla finamente la zanahoria yo la parto o la pico en ruedas muy finitas más o menos para que ayude a que esté más rápido miren entonces una vez que la cebolla se suavice un minutito aproximadamente voy a ir agregando los ajos también y vean que también están fileteados gruesos vean qué rico se está poniendo ya la cebolla y el ajo eso es lo que queremos ya empezó a soltar sus aromas y es cuando le vamos a agregar lo que viene siendo la zanahoria vean aquí se las vamos a agregar y a mí en lo personal me gusta acitronar la cebolla y el ajo primero para después sofreír un poco lo que viene siendo la zanahoria aquí le agrego un poquito de sal y pimienta esto es al gusto créanme que queda muy sabrosa esta crema de zanahoria así que por favor háganla y cuando la hagan regresen al vídeo y me comentan a ver qué les pareció yo sé que les va a fascinar porque es muy sencillo y muy rápido miren entonces ahí las vamos a dejar aproximadamente unos cinco minutos aquí le podemos agregar de una vez lo que viene siendo el consomé en polvo eso ya huele súper delicioso que ya pasaron los cinco minutos por el tiempo obviamente el en vivo entonces vamos a agregarle lo que viene siendo el caldo de pollo le agregamos el caldo de pollo y ustedes van a ver aquí qué tan espesa la quieren no les tiene que quedar tan líquida entonces le voy a agregar dos tazas nada más y cuando la licuemos si vemos que está muy espesa le pueden agregar un poquito de agua estamos voy a bajar a la flama o de hecho le pueden apagar a la flama y lo que yo les recomiendo es que dejen enfriar un poquito todo esto porque porque si lo llevamos a licuar cuando está caliente es posible que les brinque agarre vapor la licuadora y se vayan a quemar así que lo que yo les recomiendo es que lo dejen enfriar unos diez minutitos para luego licuarlo yo lo voy a hacer así ahorita lo voy a licuar obviamente por el tiempo así que lo voy a hacer con mucho cuidado ok absolutamente todo entonces ahí está lo vamos a llevar a licuar pero le vamos a agregar ya sea en la licuadora o como quieran ustedes agregárselo aquí si quieren voy a licuar eso y la crema se la agrego aquí ok entonces voy a licuar esto con mucho vean así nos quedó entonces lo que tenemos que hacer es agregarlo a la sartén o a la olla de regreso y asegúrense que esté no tan fuerte la flama aquí es donde les decía que le pueden agregar le pueden agregar más caldo de pollo o agua como ustedes gusten ya vieron entonces lo que voy a hacer voy a agregarle un poquito de resistencia rica miren le voy a agregar otro poquito y le voy a estar agregando la crema esta se la pueden licuar o se la pueden agregar aquí entonces le voy a estar agregando aproximadamente unos tres cuartos de taza de crema y asegúrense que meneen muy bien que lo incorporen perfectamente bien y asegúrense que ya no hierva la sopa o la crema nada más queremos que esté calientita la tengo a fuego muy bajo nada más para que todo se vaya a incorporar perfectamente bien y es la textura que queremos vean una textura una consistencia buenísima vean si vieron ahorita ya que se incorporó perfectamente la crema voy a probar el sazón y es momento de que ustedes pueden agregarle un poquito más de sal vean y el color muy bonito así que déjenme agarrar poquito aquí para probar el sazón vean que deliciosa así que vamos a probar quiero que prueben ustedes primero vean que delicioso huele riquísimo eh con permiso wow está bien rica mmm madre mía está súper sabrosa wow por favor hagan la receta para que comprueben que rica está voy a agregarle un poquito de caldo aquí la van a servir en un platito hondo y le van a poner un poquito de crema crema ácida encima y le van a poner los cebollines arriba de la crema ustedes pueden usar cualquier decoración que quieran sea cilantro sea perejil lo que ustedes gusten así que para todas las personas que llegaron por la receta aquí está espero que les guste y cuando la hagan me comenten a ver qué les pareció de verdad que está muy buena así que muchísimas gracias yo ahorita voy a tomar la foto y me voy a quedar aquí charlando un poquito nada más vean qué rico vean qué rico así que muchas gracias a todos les mando un besazo los quiero no se les olvide 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 aлушa j��� y y y y y y y y Gracias.